A Cadence hay que ayudar, su magia no será por siempre, podremos hacerlo, juntas tengan eso en mente. Pero hay que demostrar que los podemos salvar, a los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar. Las justas medievales y la bandera del lugar, las moras con cristales, tenían corderos que había que cuidar. Pero hay que demostrar que los podemos salvar, a los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar. Una trompeta de cristal, que a todos les gusta tocar, y el himno del imperio, que en un día aprenderás. Pero hay que demostrar que los podemos salvar, a los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar. Se ve increíble, no sé cómo lo habría logrado sin ustedes.